...y son claras a mi gente, con el cielo en los lagos todo el viento y la voz por un grande de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que nos llenó de amor se bautizó en la gloria del agua cantarina venía de la nieve divino manantial y en la perueña madre gracioso no extraña, gran soñable sabía, se echó la vida pero que eres compromiso, que lo diga la patria porque un mil mil mes piso, sigue siendo raíz del árbol de esperanza radica en rescatar la memoria de todas las personas que fueron detenidas, desaparecidas y que en nuestras localidades representan, como recién se mencionó a las 16 personas desaparecidas de Cutralcó y Plaza Huínco 16 personas que hoy no están y que naturalmente los familiares cada día de nuestros años los estamos recordando y nuestro pedido de justicia se fortalece cada vez más cuando vemos que hay lamentablemente injusticias a nivel nacional que sacan de contexto lo que es el pedido de memoria, verdad y justicia porque no los han devuelto no sabemos que hicieron de ellos acá en Cutralcó está desaparecida Graciela Romero embarazada de 5 meses es una criatura una persona hoy de alrededor de 40 años que no sabemos donde está por eso seguimos pidiendo ¡Gracias!